Música Linda como un día de primavera, tan linda Linda como el sol cuando despierta, muy linda Linda cuando riega y cuando sueña, tan linda Así es la pequeña, tan linda Linda con tan solo unos años, muy linda Linda porque me has enamorado, tan niña Me cautiva hoy con su belleza, tan linda Y de mí hace sorpresa, la niña Ella no comprende que el amor no es un juego de niños Cuando se enamora el corazón, él depende en tu nido Y con el tiempo me dirá que la historia es distinta Que es muy niña para mí Y no puede ser mía Música Ella no comprende que el amor no es un juego de niños Me cautiva hoy con su belleza, tan linda Y de mí hace sorpresa, la niña Ella no comprende que el amor no es un juego de niños Cuando se enamora el corazón, él depende en tu nido Y con el tiempo me dirá que la historia es distinta Que es muy niña para mí Y no puede ser mía Música 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 Música